Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagá subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Hay que hacer eso, hay que hacerse pa hora con los dos sacos de arco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que se trae un país! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ubicada en las paellas a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya me aburrí sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya está Jesús no es para tanto viva ay 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 ay